En otro tema, el Ministerio de Salud debe entregar un informe circunstanciado a diputados del Congreso de la República sobre la situación de los centros de salud en Villanueva. La falta de personal, instalaciones cerradas, falta de medicamento y mala atención fueron algunas de las quejas realizadas por los pobladores del municipio de Villanueva. Estas quejas fueron trasladadas al Ministerio de Salud por medio de una citación realizada por el vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos. El viceministro de Hospitales, Mario Figueroa, atendió la situación e indicó que muchas de las solicitudes ya fueron atendidas. En el caso de estos traslados ya se solucionó, tanto el traslado de un médico como una auxiliar de enfermería ya se hizo a sugerencia y por las solicitudes presentadas por toda la comunidad. De tal manera que eso ya se dio, algunas otras solicitudes que hicieron de mejorar el tiempo de atención que se dan en algunos puestos de salud, especialmente San José Villanueva, que mencionaban que el tiempo que se está atendiendo es muy corto y que debería de ampliarse. Eso también se va a solucionar. Son situaciones solucionables. Según el congresista Felipe Alejos, el centro de salud que atiende a un aproximado de 180 mil personas se encuentra cerrado por las noches. Esto debido a que el centro no cuenta con seguridad para atender las 24 horas. En este caso nosotros estamos pidiendo informes circunstanciados en 48 horas para que nos puedan dar respuesta en el tema de medicamentos, en el tema de las denuncias que se presentaron de las tarjetas, en el tema de los cambios y compromisos fuertes también como en el caso del municipio de San Jorge de Zacapa. El municipio se convirtió hace más de cuatro años en el municipio, es el número 338 Guatemala. Lamentablemente no ha subido en este caso a ser un centro de salud completo como debería serlo, ya teniendo la categoría de municipio. Nos dijeron que nos iban a dar una fecha concreta, de manera verbal, dijeron que en semanas iban a poder ya volver a este centro de salud en San Jorge de Zacapa. Y nosotros esperaríamos que los temas que se abrieron de Villanueva, de Zacapa y de Chiquimula, veamos las soluciones en concretas que nos dijeron que iban a poner un plazo y iban a dar las soluciones.